Leyes de casco en California, protege tus derechos como motociclista. Conducir una motocicleta en California es a menudo emocionante, pero nunca se debe perder de vista los riesgos, incluyendo la posibilidad de accidentes mortales. Por eso, el uso de cascos de motocicleta es un requerimiento legal que tiene como objetivo mantenerte a ti y a tus seres queridos, a salvo en la carretera, protegiéndolos de graves lesiones en la cabeza, o algo peor. Las leyes de California sobre el uso de casco de motocicletas pueden parecer estrictas, ya que obligan a los motociclistas de cualquier edad a usarlos mientras conducen y estos deben cumplir las normas del Departamento de Transporte de Estados Unidos. No llevar casco en un accidente de motocicleta puede llevar a consecuencias graves que afecten tu vida para siempre, como lesiones en la cabeza, fracturas y trauma psicológico. Si se ve involucrado en un accidente de motocicleta, la representación legal en California es crucial para proteger sus derechos y obtener una compensación justa. Motorcyclist Attorney está aquí para ayudarle. Llame al 844-284-9437 para una consulta gratuita. Sin honorarios hasta ganar.